Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Bienvenido a nuestro análisis de tráiler de Flores de Sangre. Dylan estaba abrazando la almohada y pensando en Varane en la última escena. Cuando Varane entra, piensa que lo han atrapado. Presa del pánico, vuelve a colocar la almohada. Sin embargo, Varane nota la agitación de Dylan. Se acerca mucho a ella. Dice que está todo bien. Dice que vas a decir algo. En ese momento, las esperadas frases de amor llegan con la voz interior de Dylan. Amo. Por supuesto, Varane no escuchó esto. Dylan comenzó la oración como simplemente te amo. Terminó la oración diciendo me encanta la voz interior de Varane. Dylan volverá a hacer oraciones evasivas. Saldrá de la habitación. Varane, por su parte, intentará entender el motivo de la intimidad con la almohada tras Dylan. La esperanzadora espera continuará para Varane. Kerem, por otro lado, advertirá a Varane que lo piense de nuevo. Les va a pedir que dejen de divorciarse. De lo contrario, será una pena para los dos. Al día siguiente, se preparan para el picnic. Kader le dice a Dylan que no es demasiado tarde para nada. Si no quieres divorciarte, di lo que hay en tu corazón. En un nuevo día, viajarán a una nueva esperanza. El lugar al que van juntos es bastante hermoso y colorido. Árboles, pájaros, la naturaleza ha despertado. No estaría mal que el amor despertara también. ¿Estás conmigo? Entonces dale me gusta y comparte el vídeo. Dylan dice lo tranquilo que es para esta belleza a la que llegaron. Varane y Dylan pasan un día muy agradable juntos. Tumbados en el césped, nuestra pareja juega a comparar las nubes con algo. Mientras Dylan dice gato, Varane dice conejo. Dylan dice dónde se ve como un conejo, estás mirando desde el lado opuesto. Varane intenta hacer feliz a Dylan. En secreto, termina la corona que hizo con margaritas. El calor Varane calienta el corazón. Una belleza increíble, deseo que nunca desaparezca, nunca termine. Me pregunto si está diciendo esto por Dylan, estoy esperando sus comentarios. Creo que están hablando de otra cosa. Sin embargo, nos gustaría pensar qué dijo estas palabras para Dylan. Mientras Varane lleva la corona de margaritas, que llegue la confesión. Nuestra frase final es te amo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.